Bueno y esto dice así, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video En el capítulo del día de hoy vamos a ver algo bastante interesante, miren Algo a lo que la verdad no estamos acostumbrados a ver Hoy vamos a ver el primer video haciendo parkour Haciendo misiones de parkour, ya lo saben, aquí en Madout Miren, ustedes me han preguntado de cómo ganar dinero Y una de las mejores estrategias es obviamente viendo los anuncios, miren Ustedes pueden entrar aquí donde está el simbolito de los anuncios Y le pican en los anuncios para verlos Una vez hayamos terminado de ver los anuncios Les voy a recomendar unas misiones de parkour Si, por acá hay unas misiones muy entretenidas Vamos a empezar con la misión número 14 Mirenla, por aquí está Obviamente es una misión de parkour Miren, uh la la Iniciando vamos a empezar con este coche Siempre me confundo, no sé si es un Camaro O es un Mustang GT Pero bueno, creo que es un Camaro Vamos a iniciar esta sección de parkour Miren, miren Hay unos molinos Vamos a tener que cruzar ahí a los molinos Con mucho cuidado Estamos bastante altos, chequen, chequen Estamos como en la sección de la montaña Y bueno, hay que cruzar estos rodillos con mucho cuidado A ver, vamos a entrar por aquí Uno, dos, tres Aquí vamos, aquí vamos Miren, miren, con cuidado de no ir a caernos Despacio, despacio Chequen Ahora llegamos aquí Este es como un puente levadizo Vamos a entrar con mucho cuidado Vamos a entrar con mucho cuidado Miren, miren Acá hay otro molino No sé cómo llamar esto Vamos a pasar rápido Apenas crucé Tres, dos, uno Ya, 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 ya Rápido, rápido, rápido Muy bien Aquí vamos a cruzar rápido Bien Ay, no No, me caí No sé Me caí, güey Bueno, vamos a tener que devolvernos Se volvió miércoles ese carro No sirvió para nada más A ver, nos vamos a tener que devolver Oprimiendo este botoncito que está acá, miren Lo mantenemos oprimido Y eso es todo Ya volvimos para arriba Vamos a continuar aquí por el túnel A toda velocidad Teniendo cuidado aquí A la Bowser, no Otra vez me caí Teniendo cuidado aquí con esos bloques azules Es que esos bloques azules son bastante pesados Y nos pueden empujar Listo, ya cruzamos Ahora aquí otra vez Cuidado con las aspas de los molinos Vean, vean, vean No Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado ¿Sí ven? Crucemos y Esperen, esperen Crucemos aquí con cuidado Espacio, espacio Vamos, vamos Bien Ah, fuck No crean Es un poquito difícil A ver, otra vez los molinos Pe Concha tu madre Pero otra vez A ver, la tercera es la vencida Despacio aquí Vamos, vamos Acelera, acelera, güey Bien, bien, bien Perfecto Vamos a cruzar Ah Perfecto Tremendo vuelo Y esa es la misión Muchachos Número 14 Ah, pff Al agua Bueno, muchachos Una vez que ya vimos La misión número 14 Les voy a presentar otra misión Que también es de parkour Es bastante entretenida Esta vez Estamos en la misma página Es esta la misión Número 17 Así que vamos a verla Muchachos Ya saben El juego nos provee un carro Miren, esta vez nos dieron Una Land Cruiser ¿Cierto? Miren, bien bonita Una Toyota Land Cruiser Y Como siempre Estamos bien alto Miren Estamos aquí cerca Al casino Sí, sí, sí En la ciudad de Monterrey Y bueno Vamos a empezar Empezar con un pequeño salto Epa Ahí estamos Llegamos a la tercera charola ¡Oh! ¡Wey! 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 Eso pesa una tonelada No sé cómo no se destruyó el coche A ver, a ver ¡Oh my God! Estas pruebas de parkour Son complicadas Más que todas estas Que tienen rieles Porque nos podemos quedar Pero bien Vamos bien Vamos bien Miren ¡Uy! ¡Uy! Una pequeña bolladura Pero vamos bien Muchachos Vamos bien A ver Entramos por acá Estos son como topes de Como topes de arena O algo así Vamos a pasar Con mucho cuidado Chequen Me gusta mucho La suspensión de esta vuelta A ver ¿Vieron? Ahora vamos a pasar Aquí por el túnel Con mucho cuidado Obviamente ¡Hija! Llegamos nuevamente ¡Oh! Somos Nuevamente a unos topes ¡Uy! A unos topes de arena Y este coso azul Ya vieron que son Como Como pesas O algo así Bien, 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 bien Ahora vamos nuevamente Al túnel ¡Y! Llegamos muchachos Esa es la misión Número 17 Recomendadísima Para el parkour Ahora les voy a recomendar Una misión Que también es bastante buena Aquí en la misma página La número 22 ¡Wow! Vamos a iniciar Con un Supra 2020 Chequenlo Súper lindo Este auto De un color Como cereza O vino tinto Y bueno Es que esta misión Es bastante complicada Ya van a ver Ya se van a dar cuenta Por qué Bueno Vamos a iniciar Por acá Un pequeño escalón Es que esta parte Es bien complicada Chequen que hay espacio O sea Casi no hay espacio Para meter el vehículo Vamos a ver Vamos a ver Si con cuidado Lo podemos meter Por acá Ahí ¡Ay! ¡No! Vamos a ver ¡No! ¡No! Lo que les decía Hace rato Los rieles Es que hay que ir bien ¡Ah! ¡Mauser! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No! 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 Es que la verdad No es tan complicado Si no es un tema De precisión ¡Hijos de su mamá! A ver Esta es la vencida Ahora sí Vamos suave Miren Miren Es que acá hay un escalón Y al pasarlo Uno como que se cruza ¡Ah! ¡Dios! Me voy a quedar acá Todo el día Hasta que lo pueda cruzar A ver A ver Ahí vamos Ahí vamos ¿Vieron que es que el supra También es muy delgadito? ¡Hijos de! ¡Uf! A ver Vamos a tranquilizar Contemos hasta 10 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Bien! 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 Muchachos ¡Bien! La primera parte ¡Listo! ¡Uf! Me quedé sin defensa ¡Bien! ¡Listo! Ahora aquí tenemos que cruzar Hasta el otro lado ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rápido! ¡Bien! 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 Ahora vienen otros rieles Y estos son más largos ¡Bien! ¡Ajá! Vamos a ver Que este no nos lleve tantos intentos Bien, bien, bien Al segundo ¡Vamos bien! ¡Controlate, güey! ¡No, no, no! Molino, por favor No me botes ¡Bien! Lo cruzamos bien Ahora aquí Los topes de arena ¡Bien! 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 Otros topes de arena Con mucho cuidado ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos súper bien! Aunque el auto va muy destruido Pero vamos bien ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Otros molinos? ¡Wey, avance! ¡Avance! ¡No sé por qué no avanzaba, güey! ¡Ah! ¡Ya me di cuenta Contra quién estrellé! ¡Contra mi propia defensa! ¡No, mames! ¡Contra mi propio parachoques! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Bien! Cruzamos el primero ¡Bien hecho! Vamos a ver Por acá hay un puente Y unas cajas azules Recuerden que esto pesa demasiado Esto lo puede botar A uno de los rieles ¡Bien, muchachos! Terminamos la prueba Número 17 ¿Vieron, muchachos? Vamos súper bien Vamos súper bien Ahora vamos a ir a la cuarta misión Es una misión muy bonita Muy entretenida Esta es de Race Sprint La misión número 28 Es una misión bastante entretenida No es de parkour, obviamente Es una misión de carreras Miren, miren Pero esta Esta Misión en especial Es muy divertida Chequen Hay buenos pilotos Buenos conductores Y Y la La misión en general Es bastante rápida Chequen ¡Ay, ay! Se respawnió Miren, miren Ahora voy ganando Porque el user se respawnió Aquí giro a la izquierda Fuerte, fuerte Perfecto Ni que ya me supiera el camino ¡A la monster! Ja Ni que ya me supiera el camino ¡Güey! ¡Vamos! Ah, me pasaron, parci Vamos a ver si lo podemos pasar ¡Ey, ey, ey! Puto policiante Se atraviesa de frente este güey ¡Vamos, muchachos! Ahora ya me gané una estrella No, este tipo se está alejando Cada vez más y más La diferencia entre la camioneta Y un auto deportivo, ¿no? Miren, ahí la policía de nuevo ¡Ah, perro! ¡Quítate! Se metió ahí la 6x6 Casi te mato, güey ¡Vamos! Camino de tierra ¿Qué tal les parece? Esta misión es muy bacana, parci ¡Y! Solo que me distraí un poquito Y vean Lo tengo ahí Al tiro, al tiro Casi, casi lo paso Hay que tener cuidado Aquí llegando a este poste Porque miren ¡Epa! Están las vías del tren Y hay un pequeño salto Y aquí para allá Vamos a meterle nitro, güey No llegué aquí Para llegar de segundas, parci ¡Vamos, vamos! Tercera botella de nitro ¡Vamos! ¡Que así se puede! ¡No! ¡No! ¡Ah, bestia! Si se podía Solo que me estrellé Mucho tonto Bueno, esta sí la vamos a repetir Esta sí o sí Tenemos que repetirla ¡Epa! ¡Qué diferencia! Miren Ahora vamos Creo que Si no estoy mal Este es un Tesla Ahora sí ¡Aste! Pinches Canijos ¡Y! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cómo acelera este auto, parci! ¡Oh! ¡Acelera súper rápido, güey! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Aquí, con cuidado, con cuidado ¡Eh! Competencia épica, muchachos Derrape aquí a la izquierda ¡Hijoles! ¡Hijo! Me sacó la pista ¿Vieron? ¡Y! Si vieron mucho Pero bueno Vamos a darle Ya saben Aquí giro a la derecha Vamos a derrapar ¡Vamos, muchachos! Mira Como todo un profesional, papi Me dejaste abierta la puerta Se aproxima el camino de tierra Y esto va a estar épico, muchachos Vamos en la delantera ¡Muy bien, parce! Miren Listo Primer checkpoint de la tierra Aquí, con cuidadito Bien, bien, bien Una curva suave Otra vez Segundo checkpoint Vamos súper bien, muchachos Y vamos a la delantera Es que qué diferencia, obvio De este auto A la camioneta que traíamos Hace rato, ¿no? Bueno, y aquí ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Ay, voy a decir aquí Con cuidado ¿Por qué, pati? ¡No, no! ¡No! Otra vez de segundas Vamos, vamos Vamos a tener que aplicar Nitro de nuevo, parce ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Cargue, cargue! Se demoró una eternidad En cargar el nitro, parce ¡No! Tercera botella ¡Ah! ¡No! Va Sí o sí Vamos a hacerla Una tercera vez Miren Ahora estamos Con el Nissan GTR Vamos, vamos ¡Epa! Esa era la salida Que tenía Que debí haber tenido Hace rato Bien Ahora vamos Sin compasión En la punta Vamos por el primer lugar Bien, muchachos Aquí giro a la izquierda Con derrape incluido Mira ¡Bien! ¿Somos o no somos buenos? Mira No vienen Ni se ven en las curvas Aquí a la derecha ¡Uy! ¡Upa! Que me cruzo ¡Iji! ¡Acelerale, güey! ¡Acelerale! Que no quiero que me pasen esta vez ¡Vamos, muchachos! Mira ¡Re bien, papi! ¡Uf! ¡Qué lindo frente ese auto, ¿no? ¡Vamos al camino de tierra! Bien Primero Primer checkpoint ¡Vamos, vamos! Segundo checkpoint Acuérdense que en el Cuando veamos el poste de luz Ahí en el tercer checkpoint Debemos disminuir un poco la velocidad, ¿no? ¡Vamos bien, vamos bien! Es que ahorita patinamos de una manera muy rara Yo creo que toqué muy fuerte el freno Aquí con cuidado ¡Epa! ¡Hija! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! No, todo controladito Todo controladito, papi ¡Vamos! ¡Hasta el fondo, güey! Y vas solo Vas con una ventaja Sobradísima, papi ¡Míralo, míralo! Inclusive les puedo llegar hasta en reversa ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El bus está loco, güey! ¡Ah, que sí está loco! ¡Sí estamos! Vamos a hacerla una vez más Ya vieron que esta misión es bastante entretenida Así que Vamos a ir Miren, esta vez venimos en una camioneta Una BMW ¡Uy! Y vienen dando más batalla ¿Vieron? Es que pues la camioneta es más pesada Entonces anda mucho más lento, obviamente ¡Mira! ¡Mira el del Nissan! Botando de rape ahí Es que no entiendo por qué medio se estrellan Y se respawnean, vean ¡Jijiji! Así igualito ¡Oh, quítate camión! Vamos a ir despacio ¡Mira! Ese del Nissan viene bien loco Vamos a grabar a este man ¡Gira, gira, gira! Batalla épica entre piloto ¡Y! ¡Buah! Por allá se estrelló ¡Ja, ja! Sí, miren, por allá se estrelló Batalla épica ¡Uy, lo siento! ¡Vamos! Otra vez ese del Nissan Pero no está malo llegar de segundos Sabiendo que soy el mejor Solo que el Nissan está haciendo todo para ganarme ¡Miren! ¡Ahí vamos, güey! ¡Ay! Batalla en la tierra, papi Esto nunca lo habían visto en MADOS ¡Miren! Batalla entre dos profesionales Se nota que ese del Nissan le mete Pero Nosotros vamos a meterle más Y vamos a meterle nitro Porque no pienso llegar de segundas A ver, a ver, aquí el salto ¡Epa! ¡Ah! El del Nissan se quedó ¡No! ¡Yo me volqué! Casi me volco ¡Ah! El del Nissan se quedó allá Por traer la suspensión tan baja Ahí tienen Para que sigan haciendo sus coches de chatarra ¡Vamos! Otra carrera Y así Ganamos dinero Miren Son cinco mil Y eso es lo más divertido Veinte minutos después Esta es como nuestra carrera número veinte Ya le cogí el tiro Miren Ya le cogí el tiro para irme grabándolos A ver cómo conducen ellos Miren, miren Sí, también ya hemos hecho mucho dinero ¡Guau! Es que esta misión es muy buena Y Es divertida, vean Uno Practica sus habilidades como piloto Vean Ya los dejé botados ¿Sí ven? Y no estoy haciendo nada Bueno Vamos a ir Y derrape Aparte este auto anda súper bien ¡Uf! Miren, venga Ahí van Ahí el del auto verde Creo que los dos son minis ¡Oh, parce! Tremendos pilotos Mira Derrape ¡Ah! No falta No falta el bruto Papi, aprende a manejar ¡Miren, miren! Ahí vamos todos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pilotazo! Cuando quiera le doy clases, mijo ¡Vamos! Esos minis le meten Y el camión ¡Ah, papi! ¿Qué no? ¿Qué no soy piloto? Miren Chequen cómo se hace, papá ¡Tri, tri, tri! Es cuestión de tiempo Ten paciencia Listo Ahí es el primero Por fuera Ahí es el segundo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora todo es cuestión de controlar Acuérdense aquí Con cuidado ¡Vamos! El salto Eso es todo Controladito, papi ¡Vamos! Listo Con nitro hasta el fondo Y ganamos otros 5 mil Ya pasamos de tener Como 45 45 mil Creo que tenía al iniciar el video Y vamos a ver cuánto tengo ahora ¡Uf! Sobradísimo ¡Vamos! Para la foto Vamos a revisar cuánto tengo Miren Pasamos de tener 45 mil A tener 86 mil Ahora les voy a enseñar una misión Que es divertida La número 33 Miren Se las voy a explicar Primero hay que ver una pequeña animación Miren De hecho vamos en el auto Que acabamos de conducir Y tenemos que ir a recoger unos pasajeros Listo Ahí nos indican en el mapa Y nos indican con un punto Fucsia A donde debemos ir Miren por acá Aquí está la primera pasajera Y la Uy Y la calva Y digo Ahora vamos al segundo punto Ahí nos lo indica el mapa Miren de hecho está muy cerca Aquí está la segunda Oh será una fiesta de pelucas Va a ser una fiesta de pelos ¿No? En fin Y vamos Acá hay otro Aquí está el tercero Perfecto Ah Pues esta sí tiene cabello Muy bien Por fin Estás acá Ay Dios mío Vamos Ahora tenemos que devolvernos rápido Hasta el casino ¿Cómo que el casino? Nos dan cinco minutos Para devolvernos hasta el casino Pero el casino no queda por allá Oh Au El supra Listo Venimos llegando acá Pero esto no es un casino Uy Vamos a devolver Uy Ay está olvidando Me cerraron las Las puertas Muchas ingratas Oh Mira cómo Cómo se conduce Papi A ver Bueno Esta sí por lo menos Trae cabello A ver Súbete Buenos días Señorita Eso me cierra Uy La primera mujer Que me cerró la puerta Re bien Vamos a ver Segundo pasajero Del día de hoy Ay perdón Entrada épica Ey Mami Mami Ey mami Ey pa dónde va Esta vieja ¿Dónde se fue? Ey mami Ey pa dónde iba Esta vieja Está re loca Ya que se está metiendo Mentiras Vamos por nuestro Tercer pasajero De hecho sería como nuestro Sexto pasajero De la noche de hoy En fin Está por aquí En el callejón Hola mami Otra calva No tengo nada Contra las calvas Pero bueno Vamos muchachos Tenemos que volvernos Sigo con la intriga Porque dice que al casino Si hay No hay ningún casino Tengo una ley Tengo una ley Tengo una ley Uy La policía Apúrese Listo Seis mujeres Vamos a ver Vamos a ver por otras tres Tenemos que traer nueve mujeres Como que al casino ¿Será que en una ¿Será que en una próxima actualización Van a colocar un casino ahí? A ver A ver Vamos Hijo de Tombo Policía ¿Para qué se me atraviesa? Ahora tenemos la presión de Subite Subite Mami Subite Tenemos la presión de que traemos la policía Y Corre Corre Vamos Quedan dos minutos y medio Ahora traemos a la policía detrás Vamos a hacer Subite Ey Pero ¿Por qué corren? ¿Por qué? No No La estrelló el policía Parce No La estrelló el policía Ey A la Mouser No La mató el policía Ay no Creo que ya valió Teníamos que llevar nueve mujeres Y el policía mató una No No Y ahora me volqué Parce No creerlo No Una hora después Listo Ya trajimos otras seis A ver señorita Pero ¿Qué tienes la costumbre de tirarse? A ver A ver Cuatro Rápido Listo Vamos a ver Las últimas tres Esta vez Sin ninguna novedad Todo en orden Vamos a ver Ya le cogí el tiro La práctica Es solo cuestión de Practicarlo un par de veces Y ya Relajado Mijo Y la policía Todavía no se me quita la estrella Desde hace rato A ver Señorita Vamos Súbase Súbase Rápido Vamos a ver Por la Esta que es la Número 8 Vamos a ver La que mataron Hace rato A ver Súbase Bien Perfecto Vámonos La policía Vamos La última Chica Vamos Aquí la última Rápido Súbase Señora Listo Miren Ahí dice Al casino Tengo una duda Yo creo que van a construir Un casino Ahí sería muy bacano Y estaría bacano Donde uno pudiera apostar ¿No? Pero bueno Ya listo Vamos a llevar a la última pasajera ¿Qué tal el video? Estuvo muy bueno Y me dieron ganas Miren Me dieron ganas de ser un Uber De llevar gente de un lado a otro Yo creo que sí vamos a hacer un capítulo de haciendo Uber Y vamos a llevar a la gente en los servidores A ver si se animan A este Uber extremo Mira Con derrapito Bien Llegamos al casino Señoritas Listo ¡Ay! ¡La policía! ¡Y la policía! Pasamos la misión Bien, bien, bien Pasamos la misión Pero tenemos que escapar De la policía Ahí se ven señores Quítate ton bolosía Y Bueno Creo que Eso fue todo Hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos a la próxima Espero que ya Se hayan divertido tanto como yo Haciendo estas Estas tomas de pitardas ¡Eh! Esperen el próximo video En unos días Vamos a hacer Uber ¡Y! Uber extremo Nos vemos muchachos Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete!